¿Qué es la Junta Directiva de Ecopetrol? No encuentro el perfil por ninguna parte. Los que llegan son Gonzalo Hernández, Saúl Catán, Mónica de Greif y Gabriel Cabrera. Son los cuatro nuevos que llegan. Se dice que por lo menos de estos cuatro, dos son absolutamente independientes y que pudieran ser clave en hablarle al oído al gobierno de Gustavo Petro para evitar precisamente que las ideas del decrecimiento sigan afectando a la misma compañía. Esa compañía que ha sufrido un duro revés económico por cuenta, dicen los expertos, de las declaraciones del mismo gobierno del presidente Petro. Vamos a ver, doctor Fernando, hasta qué punto esto realmente le pueda servir a la compañía en momentos tan difíciles en los que hemos visto cómo varía en manera negativa la misma acción de Ecopetrol durante este año 2022. No sé, le olvide que todas las compañías petroleras están aumentando su valor porque el petróleo está a unos precios muy altos, porque es magnífico negocio vender petróleo. No hay sino una compañía en el mundo, una conocida, petrolera, que esté perdiendo precio, que se llame Ecopetrol. El valor de la acción de Ecopetrol, a ver, esto sería enero, febrero, marzo, mayo, junio, junio. Para junio era de 3.607 pesos, fue el máximo que llegó la acción. Luego, para el mes de septiembre, se ubicó en 1.970 pesos. ¿De 3.600 a 1.900? De 3.600 a 1.900, sí señor. Casi a la mitad. Casi a la mitad. Después se recuperó la acción, estamos hablando ya del mes de octubre, 20 de octubre, se ubicó la acción en 2.285 pesos. Esa ha sido la dramática. Un poquito, unos centavos, pero comparado con los 3.600 pesos, es una catástrofe, es una catástrofe. ¿Se recuperó 300 pesos? Y de eso vive el gobierno, claro, y había perdido 1.800. De manera que la recuperación, vamos a ver la recuperación en que estamos. ¿Qué irá a pesar con el dólar ahora? Con el dólar hablamos con el doctor Galán de la Universidad de Sergio Roleda, quien nos hizo una excelente exposición y nos dijo, hoy tendremos dólar por encima de 5.000 pesos. Porque ayer alguien metió la mano, alguien metió la mano que por razones psicológicas no se llegara a 5.000, sino que se quedó en 4.999. Eso pues casi que matemáticamente es un imposible. El Banco de la República, alguien por instrucciones del gobierno le dijo, por Dios, por caridad, no me ponga el precio del dólar a 5.000 pesos. Pero pues eso es inevitable, porque la gente tiene miedo, porque la gente no se quiere quedar en Colombia con sus capitales, porque no están llegando capitales de inversión, nadie es tan majadero en el exterior, teniendo su dinero bien habido para venir a invertirlo en un país donde le dicen que no quieren que venga. Entonces dice, pues si no quieren que vaya, ¿para qué voy? Los capitales golondrina, los capitales golondrina también en tela de juicio. El gobierno ha dicho que son unos capitales malditos y que hay que perseguirlos y que hay que ver cómo se impide que pasen por aquí. Y de los capitales golondrina vivimos. Entonces, bueno, uno recoge lo que siembra, ¿no? Uno recoge lo que siembra. Entonces, si tenemos noticias sobre el precio del dólar, se lo vamos a dar a la gente de Mar. Dígale de pronto a Cindy, que está por allá en España, si puede darle una miradita al tema para que nos tenga actualizados. Estaremos muy atentos de nuestra página informativa para poderle llevar el precio del dólar, que en todo caso estaba revisando, doctor Fernando, cómo terminó la jornada. Estamos hablando de 4.960, a ver, a ver, 68, 68.94 centavos cerró el dólar allí. Pero estuvo en 4.999 y de ahí se devolvió, se devolvió unos pesitos y el dólar estaba, pues, a qué, en qué estaba el precio del dólar en la elección de Gustavo Petro. Y miren, miren lo que ha sucedido. ¡Uh! Ese datico lo debemos tener por ahí, pero sí, unos 3.900, alguna cosa. Estamos hablando de más de mil pesos de su vida desde que llegó el presidente Petro. Ahí tienen ustedes, pues.